En esta sesión queremos explicarles por qué nuestro centro apuesta por la neurociencia aplicada al ámbito educativo. La neurociencia es una ciencia que investiga el funcionamiento del sistema nervioso de manera más concreta el funcionamiento del cerebro con el propósito de comprender qué mecanismos regulan nuestras reacciones nerviosas y también nuestro comportamiento. La neurociencia educativa es una disciplina que integra los conocimientos de carácter neurocientífico y determina cómo funciona y aprende el cerebro, por lo tanto su aplicación escolar es más que lógica. La neurociencia educativa pretende ayudar a los docentes a la hora de comprender cómo aprenden nuestros alumnos y determinar las relaciones que existen entre las emociones y el pensamiento y de esta manera asegurar un proceso de enseñanza-aprendizaje lo más eficaz posible. ¿Qué aporta la neurociencia a la educación? En primer lugar el cerebro se ha demostrado que tiene una capacidad de adaptación a lo largo de toda nuestra vida conocido con el nombre de plasticidad cerebral. Ella es la responsable de que este órgano se remodele y se adapte de manera constante a partir de todas aquellas experiencias que vivimos y por lo tanto a partir de aquello que aprendemos. La neurociencia ha demostrado también que se aprende más y mejor a partir de la interacción y de la cooperación de carácter social porque el cerebro está preparado para vivir en sociedad. Además por otra parte han considerado los estudios científicos y empíricos que existe un elevado nivel de estrés que provoca también el impacto negativo en el aprendizaje con lo cual es algo a tener muy en cuenta en el ámbito de educación. Las emociones y el estado de ánimo afectan de manera positiva o negativa al cerebro y por lo tanto a sus funciones. Las experiencias directas y de carácter multisensorial propician que las personas aprendamos mejor. Además el ejercicio y el movimiento están plenamente conectados con el aprendizaje. Además la música, el arte transforman y favorecen que el cerebro desarrolle una experiencia más selectiva y se aproxima al aprendizaje con una mayor calidad. La capacidad del cerebro se ha demostrado es completamente ilimitada y maleable lo cual abre muchas puertas a todo nuestro proceso de enseñanza. Factores tales como la genética o los aprendizajes previos que han sido consolidados ejercen también influencia en el cerebro y también a la manera en que éste aprende. Por último existen diferentes y múltiples factores que conectan el funcionamiento de una parte de la corteza, en este caso prefrontal del cerebro, que es el responsable o la responsable de las llamadas funciones ejecutivas. Funciones tales como la capacidad, el control inhibitorio, la memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva son fundamentales para nuestro desarrollo académico y personal y por lo tanto son consideradas primordiales para el desarrollo integral de nuestro alumnado. Por ello la manera en que nosotros integramos la neurociencia dentro de nuestra educación y dentro de nuestras apuestas metodológicas se basan en primero que tenemos que provocar emociones en el alumnado y despertar toda su atención porque emoción es sinónimo de motor de aprendizaje. En segundo lugar tenemos que utilizar y hacer uso de las artes para favorecer procesos cognitivos ya que las actividades artísticas lo que hacen es favorecer y potenciar todo el proceso creativo. En tercer lugar tenemos que convertir en aula en una pequeña comunidad de aprendizaje ya que las metodologías innovadoras han demostrado que el trabajo grupal favorece y potencia ese proceso de aprendizaje que podemos fomentar en nuestros alumnos. En cuarto lugar llevar a cabo experiencias de carácter multisensorial y en contacto con la naturaleza favorece que de una manera lúdica a partir de la gamificación se pueda utilizar y pueda hacer uso de estos recursos como un recurso de carácter didáctico. En quinto lugar propiciar que nuestros chicos nuestros estudiantes nuestros alumnos utilizan el movimiento para aprender pueden favorecer y potenciar todo ese proceso de aprendizaje al que nosotros estamos dispuestos a impulsar y a emocionar. Apostamos por lo tanto por la neurociencia porque consideramos que el aprendizaje tiene que ser un potencial que se puede desarrollar de una manera mucho más útil, creativa, rápida, intensa y amina y por supuesto en búsqueda de siempre un mayor beneficio tanto académico como personal de todo nuestro alumnado. Por ello apostamos y en ello seguiremos trabajando desde nuestro centro. Muchas gracias.